6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 ¿Qué esperas para cumplirlos? 7, 5, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Chacra TV Noticias al Mediodía Estamos en vivo, 17 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires Una temperatura otoñal con un cielo celeste, con algunas nubes nada más en la ciudad de Buenos Aires Algunos de los temas que estaremos ampliando son los siguientes Juan José Bahillo celebró el dólar soja El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca precisó que los resultados del esquema en sus primeros días de aplicación a través de una red en la red social a través de un hilo en la red social Twitter ponderó el enorme impacto de la iniciativa que el propio ministro Sergio Massa aseguró que no se va a extender más allá del 30 de septiembre Agroalimentos En agosto el consumidor pagó 6 veces más de lo que recibió el productor El índice de precios en origen y destino que elabora el sector de economías regionales de la CAME precisó que en agosto el consumidor pagó en promedio 5.9 veces más que lo que recibió el productor para un conjunto de 19 frutas y verduras Massa en Washington se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional Los analistas consideran que es una reunión clave que va a ocurrir en la capital de los Estados Unidos Massa, ministro de Economía argentino se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva Pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional Para el martes algo nublado 7 la mínima 21 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada Para el miércoles mayormente nublado 8 la mínima 22 la máxima Para el jueves despejado 8 grados la mínima 23 grados centígrados la temperatura máxima prevista Ampliamos el primero de los temas y tiene que ver con el denominado dólar soja y la liquidación de divisas que se logró en la primera semana luego de puesta en vigencia por el Banco Central esta medida que oportunamente fue anunciada por el propio ministro de Economía Sergio Massa El secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo se expresó a través de un hilo en la red social de Twitter dijo que la medida ha tenido un enorme impacto en tan solo una semana desde que el ministro Sergio Massa anunció el programa de incremento exportador los datos muestran de forma contundente el éxito de las medidas que lograron un histórico récord de venta de soja dijo el secretario además mostró un gráfico sobre la fuerte mejora del precio que tuvieron productores y exportadores de la oleaginosa y aseguró que los productores y las productoras recibieron un precio promedio de casi un 40% mayor que el que percibía en el 31 de agosto aseguró que esto equivale a una reducción a cero de los derechos de exportación por otra parte el secretario de agricultura consideró no alineada para incentivar a la producción la medida del banco central que encareció el crédito para los productores de soja recordemos que no solo los integrantes de la mesa de enlace los productores autoconvocados e incluso en un comunicado distintas organizaciones e instituciones vinculadas al campo depositemos a las bolsas de cereales de Buenos Aires de Bahía Blanca de Córdoba y de Comercio de Rosario entre otras que se manifestaron en contrario y disgustados por esta medida adoptada por el banco central que fijó la tasa mínima para el financiamiento de productores que mantengan un stock de soja superior al 5% de su producción en el equivalente al 120% de la última tasa de política monetaria la decisión generó un fuerte rechazo de los dirigentes de la mesa de enlace como decíamos de las bolsas de cereales de comercio de la cadena de la soja agrupada en AXOJA al respecto el secretario de agricultura de la nación dijo respeto la opinión de la mesa de enlace nosotros vamos a trabajar para lograr que se siga financiando capital de trabajo bienes de capital bienes de uso lo hablé con el ministro Sergio Massa la idea es seguir en esta línea de trabajo seguramente nos vamos a reunir con el banco central y le daremos llegar nuestra opinión aunque tengamos en cuenta que el banco central tiene por carta orgánica autonomía para tomar este tipo de decisiones y en ese marco tomó esta decisión entendemos que para la política de incentivo de los sectores productivos no estaría alineada la medida en ese sentido y le haremos llegar nuestras sugerencias de esta manera el secretario de agricultura se mostró con una posición contraria a la decisión adoptada por el banco central de la república argentina comenzamos la recorrida periodística federal de cada día nos vamos ahora a corrientes ayer el ministro de la producción local se refirió al programa CA cannabis que tiene que ver con el estímulo a la producción de cannabis medicinal y cáñamo exactamente es el lanzamiento la primera etapa que es imprescindible que es comenzar con el proceso de fitomejoramiento es decir el desarrollo de los materiales genéticos las variedades para poder testear todos esos materiales y elegir aquellos que sean más aptos para el cultivo en las condiciones de nuestra provincia si bien tiene un objetivo medicinal es mucho más amplio la mirada futuro que tiene la provincia respecto a este producto el primer objetivo es la producción de un aceite medicinal de un producto que tenga efectos terapéuticos para cubrir un bache un vacío que hoy tenemos pero también esto tiene amplias posibilidades porque realmente a partir de cannabis se pueden desarrollar otra serie de productos nutracéuticos suplementos dietarios también la industria lo que se llama el cáñamo industrial textil etc pero hoy nos enfocamos en el objetivo inicial el objetivo fundamental que es el cannabis medicinal en esto la provincia toma la aposta respecto al desarrollo de este producto o de estos productos y la posibilidad de volcarlo como una producción alternativa dentro del ámbito de la provincia claro exactamente son proyectos que tienen por un lado un objetivo de diversificación productiva de una nueva alternativa para los productores de las zonas más aptas que de acuerdo a los estudios que hemos realizado están en la ciudad de Goya y sus inmediaciones y también como un no hay que olvidar el objetivo medicinal es decir vamos a desarrollar una herramienta terapéutica que está probada que tiene buenos resultados sobre todo para terapias del dolor y también para algunas otras patologías y que cubre un aspecto que hoy en general los pacientes no tienen una cobertura de un producto de calidad y con control de trazabilidad de calidad de la producción ¿qué es CA cannabis? CA cannabis es la marca registrada CA es un término guaraní que revela nuestra identidad CA es planta entonces la traducción sería planta de cannabis y eso es lo que nosotros consideramos que es lo que identifica este proyecto de corrientes experiencia por ahí que se tiene en la provincia de desarrollo de productos o de producción en invernaderos también es tomada para el desarrollo de estos productos exactamente nosotros tenemos somos líderes en producción de bajo cobertura básicamente hortícola pero consideramos que para ese sector puede ser una alternativa muy interesante de diversificación y vamos a probar todas las tecnologías para poder potenciar el desarrollo del sector de corrientes de lo que se produce en volumen o en ganancia final del producto ¿cuál es el valor de la trazabilidad que tiene? hoy si medimos básicamente lo primero que podemos medir es en flor seca el producto que luego la cosecha y el proceso de elaboración surge de un cultivo si lo llevamos a una superficie de una hectárea siempre bajo cobertura bajo invernadero en una hectárea de cielo abierto estamos hablando de un potencial que anda entre alrededor de los 300 mil dólares por hectárea un mercado que está ciertamente virgen y que corrientes apunta a aprovecharlo por supuesto porque apuntamos a inclusive a productos que pueden tener una vez que pasar al aceite y el aceite tiene un valor mucho más importante porque estamos agregando valor en la industrialización promocionan las producciones río cuartenses en la provincia de Córdoba bueno acabamos de presentar el programa origen río cuarto que es potenciar a nuestras empresas nuestras industrias nuestros comercios locales fundamentalmente a partir de un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado la próxima semana en nuestra sociedad rural por primera vez junto con 44 empresas instituciones vamos a tener una carpa en el marco de la exposición más importante del interior del país y en ese contexto vamos a estar visibilizando y mostrando lo que hacemos esta río cuarto pujante emprendedora que le da valor agregado a nuestra materia prima y que trabaja en conjunto para el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad origen río cuarto es un programa de la secretaría de desarrollo económico comercial industrial de la municipalidad de río cuarto que lo que busca es potenciar y visibilizar la producción de nuestra ciudad para eso hemos convocado a una carpa en la 88 exposición rural del sur que es la exposición rural más importante del interior del interior a 44 empresas mostrando esa articulación por un lado la articulación del estado que convoca en un mismo lugar y espacio físico a toda su producción para ponerla en valor y mostrarla además de eso dentro de esta visibilización hemos convocado a nueve empresas de seis países limítrofes a interactuar en rondas de negocio con 20 empresas locales y 60 invitadas de toda la provincia la idea lo mismo visibilizar mostrar mostrar la potencialidad que tenemos nos quedamos en la provincia de Córdoba pero nos vamos a Marcos Juárez donde ayer hubo elecciones municipales y donde todas las encuestas que se dieron a conocer días antes resultaron al menos equivocadas esto es porque en la elección a la intendencia Juntos por el Cambio ganó por una amplia diferencia de 17 puntos con relación al segundo elegido que también era una mujer y representaba el oficialismo cordobés vayamos a los datos la candidata de Juntos por el Cambio Sara Majorel en el municipio cordobés obtuvo 17 puntos de diferencia con respecto al candidato del oficialismo es decir al que apoyaba el gobernador Schiaretti el triunfo de Marcos Juárez es un buen ejemplo de como la unidad de Juntos por el Cambio es el mejor sostén de la expectativa y la confianza de la sociedad señaló al respecto Mario Negri luego de conocerse el triunfo de Majorel la victoria en las elecciones de Marcos Juárez naturalmente hicieron crecer las expectativas de Juntos por el Cambio sobre un posible camino electoral marcado por triunfos de aquí a octubre de 2023 cuando los argentinos se elijan a un nuevo presidente recordemos que Marcos Juárez es considerado lo que para Juntos por el Cambio se denomina kilómetro cero porque fue allí con el primer triunfo que se logró en el año 2015 desde aquel momento hasta ahora siempre triunfó Juntos por el Cambio es donde comenzó se disparó el camino hacia la presidencia de Mauricio Macri que finalmente alcanzó la titularidad del ejecutivo en aquel momento el gobernador de Córdoba por su parte jugó fuerte dicen los analistas en esta elección aún sabiendo que es una localidad donde el PRO puso su sello en 2014 insistimos la conocen como el kilómetro cero de lo que fue luego la presidencia de Mauricio Macri durante el fin de semana en la política cordobesa a partir de las encuestas que se dieron a conocer se especulaba con un empate técnico o una sutil diferencia del oficialismo cordobés con respecto a Juntos por el Cambio los resultados de la urna fueron otros y la oposición se alzó con el triunfo en un municipio emblemático de la provincia de Córdoba netamente productivo desde el punto de vista del agro como lo es Marcos Juárez nos vamos nos vamos ahora a Linta Oliveros y a Linta Justiniano Pozo y allí nos hablan de nuevos productos en base a proteínas vegetales los productos proteicos son productos que se obtienen a partir de fuentes vegetales actualmente las demandas que existen son como extensores cárnicos principalmente en la industria cárnica para producción de hamburguesas de salchichas o como productos plant based es decir productos que son solamente formulados a partir de vegetales en el desarrollo de hamburguesas vegetales o de otro tipo de sopas o otro tipo de formulaciones los productos que podemos encontrar hoy que Argentina está produciendo son harinas micronizadas de soja arveja amarillo verde lenteja garbanzo poroto blanco o negro texturizados de estos mismos productos y también podemos encontrar en el caso de las legumbres las harinas precocidas desde el proyecto de valor agregado estamos trabajando en la importancia de las proteínas vegetales y el trabajo concreto es ninguna duda la parte de investigación de nuevos productos y también el relacionamiento con las empresas respecto a la investigación estamos trabajando en hacer el protocolo en caracterizar en la cadena de soja de la legumbre los productos nuevos como el texturizado el concentrado tratando de caracterizarlo de inscribirlo de ayudarlo a las empresas privadas para la inscripción de nuevos productos trabajando con distintas instituciones con Senasa con Ministerio con Cancillería también para mostrar como oferta exportable los nuevos productos del proceso de la cadena de soja para llegar a nuevos mercados en la provincia de San Luis se presentó el programa Mi Huerta en Casa que trata de fomentar el autoconsumo familiar en una primera etapa se van a repartir 8000 kits María Rodríguez nos cuenta los detalles Este plan tiene como objetivo lograr un autoabastecimiento el acceso sobre todo por eso este plan va a empezar por determinados departamentos creemos que por ahí el acceso al consumo de hortalizas es difícil en algunas zonas de San Luis conseguirlo y los costos que presenta entonces vamos a buscar facilitarle al vecino acceder al consumo de hortalizas la capacitación va a ser corta va a ser aproximadamente unos 40 minutos vamos a hacer cronogramas una vez finalizada la inscripción se armará un cronograma de dónde vamos a estar en qué lugares y demás y los horarios para que la gente asista y pueda llevarse su kit entonces creemos que va a tener una alta adhesión en esta oportunidad y es importante decirlo vamos a tener un stock limitado de 8000 kits va a ser esta primera etapa es una cuestión de logística el alcance de poder llegar a hacer las capacitaciones en toda la provincia y cada departamento tiene asignado un determinado kit en base a cuán grande es el departamento vamos a arrancar por los departamentos que tienen menos acceso como puede ser el departamento San Martín Belgrano Pringles Ayacucho Junín y el departamento UPU y van a ser los primeros que vamos a arrancar con este plan aquellos que en alguna vez tuvimos la oportunidad de poder realizar una huerta en casa es un trabajo en familia tiene muchas más características que la producción en sí para el autoconsumo también es un trabajo de familia de fin de semana es un trabajo terapéutico digamos que la gente lo toma como tal y hay una necesidad importante por lo que vemos desde el ministerio con estas solicitudes de semillas constantes importante decirles que se puede inscribir una sola persona por domicilio con el mismo DNI con el mismo domicilio para que tengamos la oportunidad de que puedan acceder varios domicilios el Bitcoin el Bitcoin cumplió un año como moneda de curso legal en El Salvador y en todo este tiempo ha tenido altas y bajas y hay gente que está preocupada al respecto pero también hay quienes confían en su potencial El Salvador se convirtió hace un año en el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda legal el entusiasmo ha bajado ante la prolongada caída de su valor pero los usuarios confían en una recuperación Este proyecto insignia del presidente Nayib Bukele se lanzó con la promesa de bancarizar a una población que en su mayoría opera fuera del sistema formal la medida fue cuestionada por el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo que advirtieron de su alta volatilidad El gobierno creó la billetera electrónica Chivo y concedió el equivalente a 30 dólares a cada usuario Hasta enero la aplicación tenía 4 millones de descargas en un país de 6 millones 600 mil personas y con una diáspora de 3 millones principalmente en Estados Unidos Fue un boom y toda la gente quería como usar y yo quiero veo que me sube puse 20 dólares y ahora tengo 25 así pues fue bueno pero a un año ahorita ahorita en el momento en el que estamos si la gente se ha detenido bastante Bukele Bukele buscaba que las remesas que los salvadoreños en el extranjero envían al país que representan un 28% del Producto Interno Bruto se canalizaran más por Chivo y menos por las agencias tradicionales que cobran comisiones más altas Sin embargo el expresidente del Banco Central de Reserva precisa que menos del 2% de las remesas están llegando a través de billeteras digitales En un momento sí lo usé verdad pero así como van las cosas ahora la verdad es que me genera desconfianza y he desinstalado la aplicación En septiembre de 2021 el Bitcoin rondaba los 45 mil dólares y dos meses después trepó hasta los 68 mil Bukele aseguró que utilizó las ganancias para la construcción de una veterinaria pública y luego anunció su plan para construir la Bitcoin City una ciudad próxima al Golfo de Fonseca que funcionaría con la energía térmica de un volcán pero la volatilidad del mercado y el derrumbe de algunas criptomonedas menos sólidas arrastraron al Bitcoin hacia los 20 mil dólares y retrasaron los planes del gobierno según un reporte de la calificadora de riesgo Moody's de julio el plan de Bukele ha costado 375 millones de dólares en junio el presidente aconsejó a la población dejar de ver la gráfica del valor de la criptomoneda tener paciencia y disfrutar la vida porque según dijo se trata de una inversión segura que volvería a crecer la energía eólica está en auge en un montón de países del mundo pero hay un caso particular el de Alemania en donde se da lo contrario en los últimos años viene mermando tanto la inversión como la utilidad que se le da ¿por qué sucede esto? veamos aerogeneradores Alemania necesita más pero el camino a la energía eólica es lento hace tiempo que en este campo deberían estar girando las palas de dos turbinas en muchos proyectos es así que son necesarios entre 5 y 7 años el proceso para obtener el permiso es complicado hay 18 organismos implicados que es lo mismo que hacer 18 veces la solicitud de cada aerogenerador en total son mil papeles planos informes acústicos informes sobre las sombras que proyectan informes de turbulencia hay que aportar los datos de seguridad de cada aceite y cada lubricante que se emplea aquí en la planta increíble pero cierto en los últimos años la inversión en energía eólica en Alemania lejos de aumentar se ha reducido a la mitad el mercado no es atractivo para los fabricantes internacionales esto también afecta a los lugares donde se fabrican piezas en Rostock en la costa norte del país lo saben bien el fabricante internacional Nordex cerró su fábrica de palas de rotor ahora las producen en Chenal más barato y más cerca del pujante mercado indio de la energía eólica esto es un desastre para la expansión de la energía eólica era la última fábrica de palas de rotor que teníamos en Alemania ya no quedan más Eno Energy quiere quedarse en Alemania la empresa familiar monta aerogeneradores y desarrolla proyectos desde la solicitud de un parque eólico hasta su mantenimiento el propietario ha logrado mantener a flote la empresa en años de vacas flacas gracias al nicho de mercado y a las ayudas recibidas durante la pandemia nosotros al igual que todo el sector en Alemania hemos sufrido muchísimo en los últimos años las condiciones marco políticas pero lo bueno de un proyecto así es que termina por llegar a partir de 2023 estamos llenos de pedidos es positivo para la empresa el volumen de negocios se duplicará hasta alcanzar los 150 millones de euros para los clientes no tanto será un 20% más caro aunque solo sea porque el precio del acero ha subido se esperaba ahora un impulso para la energía eólica en Alemania pero escasean las materias primas y las turbinas por la alta demanda internacional la transición energética en Alemania será así más cara 17 grados la temperatura en este momento estamos en vivo en este instante está tuiteando la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y lo que puso en su red social la red del pajarito fue una tapa del diario Clarín donde destaca fuertemente un título editorial está bien claro es un editorial firmado por Pablo Baca que señala la bala que no salió y el fallo que sí saldrá es la primera vez que la vicepresidente de la nación se refiere luego del atentado que padeció precisamente a ese tema insistimos lo hizo publicando la portada de un diario Clarín y destacando un editorial donde habla no solamente de la bala que no salió efectivamente sino también del fallo que sí saldrá con relación sin duda alguna al fallo de vialidad en el cual la fiscalía pidió 12 años de prisión y la inhabilitación para poder ejercer cargos políticos para el resto de su vida esta es entonces la primera ocasión en la que la vicepresidente se refiere a este tema hacemos una pausa muy breve enseguida regresamos en Profertil amamos ser de la tierra del alimento el sueño de nutrir el suelo para que eso ocurra es lo que nos mueve a cientos de empleados y miles de proveedores que trabajamos bajo las más estrictas normas de calidad seguridad y medio ambiente para alcanzar cada día mejores resultados Profertil vida para nuestra tierra 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Volkswagen ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina. Carne sustentable. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. En ProFertil amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. La reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra, la reina más longeva que tuvo ese país y la que durante más tiempo en ese reinado permaneció en el trono, 70 años. Inmediatamente su hijo primogénito, Carlos, fue designado naturalmente rey, Carlos III, aunque todavía no se realizó el acto de entronización, tal como estaba previsto en cada uno de los parámetros que el Reino Unido de la Gran Bretaña tenía previstos para cuando falleciera la reina Isabel. Recuerdan ustedes que les contamos acerca de aquel operativo Puente de Londres que daba cuenta de qué habría que hacerse paso a paso tras la muerte de la reina. En este momento el féretro que contiene el cuerpo de la reina y que ya fue trasladado desde donde se encontraba, que es Balmoral, el lugar donde vacacionaba la realeza británica, hacia Edimburgo, en Escocia, allí a esa gran capital escocesa, a donde también se dirigió, por supuesto, su hijo, Carlos III, luego de pronunciar su primer discurso ante el Parlamento en Londres, donde hizo referencia a Shakespeare al decir que la reina era un modelo para todos los príncipes vivos. El ataúd con los restos de la reina Isabel II está en Edimburgo, concretamente en el seno de la Catedral de St. Gilles, donde su hijo, el rey Carlos III, y otros dignatarios están asistiendo a un servicio y a la despedida de la que fuera hasta el jueves la monarca inglesa. Hay que decir que el funeral de la reina Isabel II, ahora sí se informó oficialmente, se va a realizar en Londres el próximo lunes 19 de septiembre. ¿Cuáles serán los próximos pasos a dar? Bueno, como lo habíamos indicado oportunamente, tras su fallecimiento se puso en marcha un intrincado periodo de luto que va a culminar el 19 de septiembre en el funeral en honor a su vida y a la devasión y el servicio constante. Para los arreglos de la monarca, con más años de servicio en Gran Bretaña, se han involucrado muchas agencias que durante años prepararon este momento. La reina, cuyo cuerpo se encuentra ahora, como lo decíamos, en Edimburgo, en esta catedral, posteriormente, será trasladada hacia los terrenos del castillo de Windsor, en cuyo interior se encuentra la capilla de San Jorge, donde finalmente descansará en paz. Si tuviéramos que decir día a día qué es lo que habrá de ocurrir en las próximas jornadas, debemos decir que este martes el rey y Camila van a realizar un viaje a Belfast, estamos hablando de Camila, ahora reina consorte, van a viajar a Irlanda del Norte, van a visitar el castillo de Hillsborough y verán una exposición sobre la larga asociación de la reina con Irlanda del Norte. Y luego el rey se va a reunir con el secretario de Estado de Irlanda del Norte. De vuelta en Escocia, la única hija de la reina, la princesa Ana, se va a preparar para acompañar el cuerpo de su madre en su vuelo de regreso a Londres. El ataúd va a viajar 13 kilómetros en un coche fúnebre hasta el aeropuerto de Edimburgo, desde donde partirá hacia North Hold. Un coche fúnebre del Estado va a llevar los restos de la monarca al palacio de Buckingham, donde el rey, la reina consorte y otros miembros del clan Windsor estarán esperando la llegada del ataúd en torno a las 8 de la noche, hora de la Gran Bretaña. Hay que decir que luego, el 14 de septiembre, el día miércoles, habrá una gran procesión silenciosa que llevará el ataúd en un carruaje de armas desde el palacio de Buckingham hasta el hall de Westminster, la parte más antigua del palacio de Westminster, donde la reina va a descansar hasta la mañana del día del funeral, que recordemos, será el 19 de septiembre. Hay que recordar que durante la procesión, y tal como estaba previsto paso a paso, el Big Ben tocará y disparará cañonazos de la tropa real de la artillería a caballo del Rey en Hyde Park, con eco en toda la capital. Y volvemos ahora aquí a la República Argentina y concretamente a la cuestión climática, qué es lo que va a ocurrir, agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda El pronóstico de precipitación para agosto, septiembre, octubre nos indica una mayor probabilidad de registrar lluvias por debajo de lo normal en la región de Cuyo, el sur del litoral y este de Buenos Aires. Lluvias normales o inferiores a las normales se favorecen sobre la Pampa, oeste de Buenos Aires y el oeste de Patagonia. Por otro lado, las lluvias dentro del rango normal tienen más probabilidad de ocurrencia sobre la región del norte, este del Nova, Córdoba, oeste de Santa Fe y este de Patagonia. Sobre Tierra del Fuego, lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia. En el oeste del Nova y norte de San Juan no se suministra pronóstico por continuar en estación seca. En el norte del litoral y gran parte de Santa Cruz ninguna categoría es más favorecida sobre otra, lo que se denomina climatología. Ahora veamos qué se espera para la temperatura. Temperaturas dentro del rango normal en promedio se favorecen sobre el norte y noroeste del país, región del litoral y este de Buenos Aires. Temperaturas normales o superiores a las normales tienen mayor chance de ocurrencia sobre toda la Patagonia. Por otro lado, temperaturas superiores a las normales en promedio se ven favorecidas sobre la región de Cuyo, Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires. Como siempre, se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal. Se desarrolló en la provincia de San Juan un encuentro vinculado con la olivicultura y allí estuvo el gobernador. El gobierno de San Juan junto con el sector perteneciente a la olivicultura ha venido marcando como política de Estado si esta es la edición número 12. Solo pocas cosas los gobiernos pueden mantener durante tanto tiempo y Argoliva es una de ellas. Es política de Estado, es una actividad que genera riqueza, pero además mucho trabajo en la población sanjuanina y creo que los sanjuaninos hemos venido determinando esto. No vamos mutando actividades o cambiándolas sino sumando actividades a las preexistentes. A esa agricultura original de base fundamental en la vitivinicultura se han ido sumando distintos aspectos. La olivicultura, uno de ellos, que nos enorgullece, que nos identifica, que nos permite que este concurso pueda tener muestras además de rondas de negocios, además de exposiciones, además de ferias, pero muestras también de muchos países de Latinoamérica pero también de muchos países europeos que ven en Argentina, San Juan y en este concurso en particular la posibilidad de participación pero también de obtención de premios que me parece que le sirven mucho para seguir siendo parte del sistema olivícola internacional. Agradecer a la Universidad Católica, agradecer al INTA, agradecer al Consejo Federal de Inversiones y por supuesto a la Cámara Olivícola que entre todos, poniendo un granito de arena, el esfuerzo necesario teniendo en cuenta el sector al cual nosotros pertenecemos, hacemos de San Juan una de las provincias más viables del país y de esta actividad una actividad sumamente importante a los efectos de generar economía en la provincia de San Juan. Inaugurar esta decimosegunda Argo Oliva, realmente uno de los eventos más importantes de Sudamérica en el tema olivícola y de una gran importancia para la provincia de San Juan por el cual, como me decía el Ministro, es la tercera actividad de la provincia, la segunda agroindustrial de la provincia, así que imagínense la trascendencia que tiene para la provincia este evento que se realiza o que se inagüe en el día. Cada 22 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Biodiversidad, un día que busca concientizar a la población sobre la importancia de los recursos biológicos como son la fauna y la flora. Sin embargo, si hablamos de Colombia, este día se celebra el 11 de septiembre, es decir, se celebró el día de ayer y lo festejaron de esta forma. El pintoresco poblado de Guatavita, al norte de la capital colombiana, se llenó con más de 500 personas en circuitos ciclísticos por la jornada deportiva pedaleando por el planeta, convocada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés. Para celebrar el Día Nacional de la Biodiversidad de Colombia, el segundo país con mayor riqueza en este aspecto, se realizó la carrera compuesta por dos circuitos de 16 y 30 kilómetros, en los que se buscó que los ciclistas generaran una conexión con el ecosistema de la sabana de Bogotá y las especies de flora para crear conciencia de la protección de las diferentes especies. La travesía por el planeta, la travesía panda, es el primer evento donde estamos haciendo una comunidad de colombianos para comprometerse con acciones por la biodiversidad y por la vida en Colombia. Estamos fomentando un transporte como es la bicicleta, como es amigable, con el planeta amigable, con nuestra biodiversidad, para que cada uno de nosotros generemos una diferencia. Personas de todos los oficios hicieron parte de la particular jornada que además sirvió para la recreación de las familias en torno al importante tema. Con charlas enfocadas sobre los índices de deforestación en Colombia y la importancia de apoyar iniciativas de conservación de los bosques, además de una clase de yoga y una feria de emprendimientos sostenibles, se completó la jornada en el país sudamericano. Millones de personas siguen buscando sobrevivir tras las terribles inundaciones por las fuertes lluvias en Pakistán. Ya son 1.400 personas las fallecidas. Fue el secretario general de la ONU quien visitó el país y calificó la situación como carnicería climática. El secretario general de la ONU Antonio Guterres que visitó el país durante el fin de semana ha calificado la situación de carnicería climática. Aunque la ayuda internacional está llegando, muchas familias apenas sobreviven. No hay comida y nuestros hijos tienen hambre. Llevamos 15 días viviendo aquí. La inundación llegó sin previo aviso. Todas nuestras cosas están inundadas, incluidos nuestros cultivos. Estamos bebiendo esta agua peligrosa. Puedes ver animales muertos flotando en ella, pero no hay otra agua para beber. Pueden ver que todo en esta zona está inundado. Nuestras casas, las carreteras, todo aquí está bajo el agua y nadie ha venido a ayudarnos. Y como última noticia internacional vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en el Reino Unido con respecto al fallecimiento de la reina Isabel II tras 75 años de reinado. Si bien la reina falleció, la semana pasada, es recién el 18 que se va a estar desarrollando su velorio y su entierro. ¿Por qué es esto? Porque una vez que fallece la reina se activaron dos protocolos. El operativo Puente de Londres y el operativo Unicornio. ¿Qué significa? Mirá. El protocolo que se activa al morir la reina Isabel II se conoce como Operation London Bridge o Operación Puente de Londres. De hecho, sin darnos cuenta se activó uno. Cuando en la mañana amanecimos, bueno, en el lado de América, amanecimos con la noticia de que estaba enferma, estaba su salud crítica y apareció en la BBC, en la BBC, apareció el fondo negro, ¿sí? y esa era la primera señal de que había fallecido. Pero como la reina falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia, se implementa un protocolo previo llamado Operación Unicornio. El operativo Unicornio concluye con el traslado del féretro hacia Londres. En cuanto llega a la capital británica, inicia el operativo Puente de Londres. Los restos de Isabel II serán trasladados al Palacio de Buckingham. La bolsa será llevado a la abadía de Westminster, frente a miles de invitados que harán oración. Luego, el féretro será trasladado al castillo de Windsor y finalmente a la capilla de San Jorge, donde sus restos descansarán junto a los de su padre, el rey Jorge VI. La coronación del rey Carlos III se llevará más adelante en un periodo no mayor a un año después de la muerte de Isabel II. Estuvimos con nuestras cámaras en la estancia de la Trinidad y allí conversamos con quienes son los propietarios. Se trata de un emprendimiento familiar y nos contaron que hace años están trabajando con genética. Una nueva jornada del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires nos trae a conocer la estancia, el establecimiento de la Trinidad y aquí estoy con los dueños. Miguel Pertino, padre e hijo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. Quiero preguntarles para arrancar quizás con lo básico. ¿De dónde salió el nombre que tiene el establecimiento? Ya lo tenía cuando lo compramos. Se llamaba la Trinidad. Y decidieron mantener... Cuando se hizo la cabaña le pusimos cabaña a la Trinidad. Sí, es un nombre en una estancia bastante vieja acá de la zona y la verdad y la verdad que nos gustaba y nos pareció que había que dejarlo. Así que quedó. Y me interesa conocer un poco la historia de ambos como productores y qué diferencias encuentran como productores entre ustedes mismos trabajando padre e hijo. Mirá, yo te voy a decir que yo soy hijo de productor agropecuario. Entonces toda la vida no de esta localidad sino de Saladillo. Toda la vida me gustó el campo. Entonces cuando tuve la oportunidad de comprar campo ahí estuve otra vez. Nada que ver con la profesión que yo tenía pero era el arraigo que deja cuando uno es productor agropecuario que nació en el campo o algo así. es fenomenal y creo que él se lo copió me parece de la misma forma de pensar sobre el campo. Yo creo que los cambios fueron paulatinos o sea de información que uno tiene de haber ido nosotros hemos ido mucho acá a Linda en Manantiales y hay cosas que muchas cosas que se hacen y funcionan y hay muchas otras que se hacen y no funcionan y es un poco esto prueba y error hay muchas cosas que que mi viejo hacía y que funcionaron y se siguen haciendo igual y hay otras que las hemos ido modificando porque cambió por ejemplo había muchos potreros donde nosotros no podíamos hacer pasturas y la verdad que estamos en un ciclo bastante seco y hemos podido avanzar en un montón de lugares lo mismo con manejos más intensivos por ahí a pesar de que siempre hubo alambre eléctrico se fue yendo a pastoreos diarios que por ahí antes no se hacían pero son son etapas y conocimiento que uno va adquiriendo cuando compraron este establecimiento como en qué se basaba su trabajo como productores y en qué se basa ahora cuáles son esas diferencias que vos decís que existían antes y que ahora quizás se decidieron modificar lo que pasa cuando compramos el campo en ese momento nos alcanzó para comprar el campo nada más entonces el arranque fue difícil para que había que llenarlo el campo se empezó digamos como se pudo pero después con el tiempo empezó a ser las mejoras mejoras genéticas mejoras de agricultura mejoras de todo claro nosotros cuando cuando se arrancó se arrancó con como dice mi viejo con lo que había y después empezamos un camino primero fue poblarlo después fue mejorar la sanidad después fue hacer corrales después fue hacer pasto porque era y divisiones porque era en el campo había cuatro potreros pero era como si fuera uno entonces hubo que hacer corrales hubo que hacer alambrado eléctrico alambrados convencionales y después nos dimos cuenta que era muy importante también los animales con los que comíamos ese pasto y que había un diferencial en distintos tipos de animales no es lo mismo vender si uno es criador no es lo mismo vender un lote desparejo con animales con problemas sanitarios que vender un lote parejo que hayan parido todas juntas las vacas entonces se fue un camino de mejora por distintas por distintas vías y atacábamos los problemas que podíamos hoy después de casi 40 años obviamente que los problemas que atacamos son completamente distintos a los que había al principio y estamos oscilando mucho más fino por ahí en manejo o en incorporación de genética o de técnicas por ejemplo hoy estamos con un programa muy bueno de donantes de transferencia embrionaria para hacer embriones cosas que por ahí eran impensadas hace 20 años porque estábamos abocados a otra realidad de nuestra empresa vos hace un rato en tu charla mencionabas que cuando vos arrancaste tuviste una primera intención de cargar el campo y mencionabas esto que quizás tu papá bueno mencionaste un poco esto como había sido ese vínculo y que quizás después entendiste que no era por ahí pero que de todas formas tu papá te dejaba seguir tu camino así es así es la única la mejor forma de aprender es dejar que tenga los errores que tenemos que tener todos en la vida vos dijiste bueno que se equivoque que se equivoque si se tiene que equivocar pues la forma de aprender bueno eso es tal cual o sea yo iba yo tenía una formación más económica digamos yo soy licenciado en economía entonces yo a cada charla que iba decían que la producción está dada por la carga que uno tiene en el campo a medida que aumenta la carga produce más y yo dije pero como puede ser que esta gente no se dé cuenta que es así digo es lineal el aumento es lineal claro lo que no me di cuenta es que es lineal hasta cierto punto y después empiezan los problemas y además que primero tenemos que hacer pasto y después tener con qué comerlo si tenemos con qué comerlo pero no tenemos pasto estamos en problemas de nuevo y bueno eso fue hace 15 años y la verdad que los sucesivos años las sucesivas campañas te dan la la experiencia que por ahí mi viejo me quería transmitir pero que en ese momento yo no la entendía y ahora han logrado un acuerdo entre ustedes el trabajo en familia si no el trabajo lo hace él yo soy jubilado yo ya estoy fuera de fuera del trailing de esto pero charlamos charlamos las cosas las decisiones se toman en familia y la experiencia es un buen canal de información así que creo que es muy valioso bueno muchísimas gracias a ambos primero por habernos recibido a todos nosotros acá en el establecimiento y después por haberse acercado y charlar un ratito conmigo bueno muchas gracias por venir ha sido un gusto 17 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires como seguirá los próximos días fijate el servicio meteorológico nacional prevé para el martes algo nublado 7 la mínima 21 la máxima para el miércoles algo y mayormente nublado 8 la mínima 22 la máxima para el jueves despejado 8 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada mientras que 23 grados será la máxima que se espera allá con un cielo despejado final para esta edición de Chacra TV Noticias nos vamos a reencontrar ustedes y nosotros a las 23 en la edición nocturna y a la tarde llegan Antonio Lapiesanti y todo su equipo técnico y periodístico gracias gracias y y y ¡Suscríbete al canal! Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini y 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini y 6